De cómo Nathanael hace una visita es un cuento absurdo de Gabriel García Márquez. Pero ¿cómo así que absurdo? Déjenme explicárselos. ¡Hey, qué mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Y hoy, hoy es Martres, Martres de Literatura en 3 minutos y continuamos con La Batalla de Cuentos Gabo. Esta serie del canal donde leemos todos los cuentos de Gabriel García Márquez, los ponemos a competir para ver cuál es el mejor. Y hoy les hablaré de cómo Nathanael hace una visita, un cuento que está aquí en Ojos de Perro Azul, muy interesante, pero también muy extraño. Así que pongamos 3 minutos en el reloj y comencemos. De cómo Nathanael hace una visita, cuenta la historia de Nathanael, un hombre que tiene que hacer algo, pero está indeciso y no se siente preparado para hacerlo. Así como todo buen ser humano, procrastina yéndose a lustrar los zapatos. Y aquí ocurre algo muy extraño porque Nathanael tiene una conversación con el lustra botas muy inconexa, muy lógica y muy absurda. Y la cosa se pone aún peor cuando se decide hacer lo que tiene que hacer, la visita a una mujer que está sentada en su casa, impasible, esperando. O esperándolo. Nathanael llega y le habla de forma tan inconexa y extraña como al limpia botas y le pide matrimonio recién conociéndola. La mujer lo mira, se vuelve hostil con Nathanael y él entiende que nadie lo comprende. ¿Qué cuento tan raro no? Hasta difícil de resumir, pero esa es quizás la intención detrás del cuento. Presentar una narración que no obedece a la lógica. Lo primero que pensé cuando leí este cuento, que fue publicado por primera vez el 6 de mayo de 1950, en el número 2 de la revista Crónicas, es que es absurdo, pero absurdo en el sentido filosófico. Y recordaba por ejemplo a Rayuela y a su personaje Horacio Oliveira, que muchas veces en la novela actúa de forma absurda y representa todo este concepto de la filosofía de lo absurdo. Por cierto, si quieren saber muchísimo más de Rayuela de Julio Cortázar, los invito a que vean esta lista de reproducción donde están todos mis videos, más de 7 videos, sobre Rayuela de Julio Cortázar. Así que yo tuve que leer varias veces de cómo Nathanael hace una visita. La primera no lo entendí bien, pero en las siguientes relecturas empecé a encontrar ciertos rasgos y ciertas cosas interesantes y me di cuenta que en Vivir para Contarla, la autobiografía de Gabo, él cuenta que el nombre del personaje lo tomó de Los Alimentos Terrenales, una novela del escritor francés André Gide. Y ahí todo empezó a conectar un poco porque André Gide influenció mucho a escritores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus del extranjero, que son existencialistas, esta filosofía que tiene mucho que ver también con lo absurdo. Lo absurdo, entendido como el conflicto entre la búsqueda de un sentido intrínseco y objetivo a la vida humana y la inexistencia aparente de ese sentido, que a veces se representa en acontecimientos ilógicos, humorísticos o carentes de razón. Más o menos como lo que pasa en este cuento. Un tema muy interesante que exploro muchísimo más en www.elestanteliterario.com, el blog oficial del estante literario donde está el análisis y resumen completo de este cuento, también con datos muy interesantes, las fuentes de donde investigué todo y en general también el contenido muchísimo más amplio de otras reseñas que he hecho en el estante literario. Una cosa que me gustó de este cuento es que, sobre todo al principio, es muy sensorial, vemos, oímos y olemos todas las sensaciones que tiene Nathanael. Y aunque Gao dijo que este cuento no tiene nada que ver conmigo, a mí sí me gustó, me pareció gracioso y por eso lo prefiero por sobre Amargura para Tres Sonámbulos, el cuento que reseñé en el último video de la Batalla de Cuentos Gao y que pueden ver acá y por eso de cómo Nathanael hace una visita, clasifica en la Batalla de Cuentos Gao. Bueno lectores, eso es todo por hoy con De Cómo Nathanael hace una visita, recuerden que está en Ojos de Perro Azul, cuéntenme ustedes qué les pareció este cuento, si ya lo leyeron y cuál también sería su favorito entre este y Amargura para Tres Sonámbulos. Por el momento yo me termino de disfrutar este café, aquí en la librería y café Abaco en Cartagena, que me prestó este espacio para grabar este video, así que si ustedes vienen a La Aeróbica, no duden pasar por acá, comprarse un libro, disfrutar de un café y tener como siempre una buena vida y una buena lectura. Nos vemos en el próximo video, chao.